1 2 3 4 4 5 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 14 14 15 15 16 20 16 Está arriba de mío, oh, tijerda. ¿Lo ves? Comió, comió. Oh my god. No, me... Ah, huevón, de arriba. Porque te mató, me mata, huevón. Ah, huevón. Ayer que te pegaras a mí, huevón. No, fui... No, estabas muy abajo, huevón. Gigi. Se me llevaba 16 pepitas, ya, huevón. Aló, ¿se buggeó loco? ¿Se buggeó esta vaina o qué? ¿Prendí stream, no? ¿Sí prendí? A ver. Sí, sí prendí. ¿Qué? ¿Para si era que no? ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo estás? GG. GG, quería ganarla. Manda quads completar, hermano. En tríos hacen equipo de 6, es un asco. No sé. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Ah, pues yo no había prendido. ¿Qué tal, Diego? ¡Qué calor! ¿Cómo estás, Diego? Saludos. Por fin estoy jugando con mi cuenta original. ¿Qué le metí? Está bien. ¿Qué tal, Camilo? Hola, Eduardo. Soy de Lima. Lima, Perú. Lima, Perú. ¿Qué tal, Camilo? Compártame, por favor. ¿Qué tal, Camilo? No hay nada más. Uy, ¿esto? Una momia, ¿qué es esto? Cero. Más o menos. Macho menos, ¿no? Este es, este es, este, es mexicano, ¿no? Mira, Londra, es México. En el brazo. Sí. Pero él es mexicano. Chucha. Jefe maestro. Nada nuevo. Lo hay siempre. Lo único es esto, pero no me convence. Tiene que ser, tiene que ser un carrito de, ¿cómo se llama este carro? La Hammer. Para ese carro tiene que ir como flas. ¿Qué fue Rafael? Falta Chimbombin, nomás. Pero no, no contesta Chimbombin. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás? Le escribí a Chimbombin, pero no, no contesta. Vamos a ver. Lo voy a, lo voy a escribir nuevo, ¿ya? No, ni siquiera sale en visto. It is. Bueno, hace quads a este, Drac. ¿O qué le metiste? Sí, quads. No, acá en eso. No, acá en eso. No, acá en eso. No, acá en eso. Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. Hola, Chubi. ¿Qué estará? Ya estar rumiando, Sky. Las skins, las skins están... Meh. Más o menos. Yo creo que la mejor skin hasta el momento es la de la... La de la nuke. No, es que el motor del motor de la... La de la nube. Meh. Meh. Sí. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya casi puedo. En la cuenta de mi colaborador no se podía. ¿Ya compraste? ¿Qué fue? No, 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 te emision. Si llegué y ya Hotel Evis había aspirado todo, todo el dinero que estaba en la tienda. Sí, sí, sí. ¿Aló? Identificación positiva de los objetivos de la recompensa. Elimínalos. ¿Lo ves? Está flotando. Está flotando. Está flotando. No, no, no hay espacio, ¿verdad? O sea, ¿puedes creer que el mouse se me fue fuera de la mesa? Mi mouse se fue hasta fuera de la mesa. Voy por la gira esa. Voy por la bonte, ¿eh? Cala, cala, calatito nomás. Voy calatito. ¿Por qué no se sugeres con tu logo? Sí, está en proceso. Solo falta la página nomás para venderla. Tengo. ¿No le cayó? Oh my god. Es que se me corra. Yo le voy congreso. ¿Solo uno? Ni cagando, son dos. Son dos corriendo, o sea. ¿Y el otro? Oh, y el otro ni cuando se corrió. Ni idea, mano. Ni idea, mano. Se fue a ese fin del mundo a tu primo. Sí, 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 va a haber envíos afuera de Perú. ¿Qué tal, Emiliano? Están bien. No, están medio en laj mi... Sí, yo también. Sí, yo también. Muy bien Ese perro Llámame, llámame Barra mi Eli nomás, creo Está pobre este El más raw La ciudad más raw Sí, sí, va a comprarme, va a comprarme El acá puede ser Qué raro, solo hay dos abajo, ¿no hay más? Vamos Por El ataque tiene la salida, esto es imposible El ataque carga, ataque carga Oh wow Esto se re resolve No fuimos, no fuimos ¿Para eso? Yo ni por la bonti, ¿no? Yo no estoy en Instagram. Ah, voy a ver, voy a ver. No salen de la casa. ¿Aló? ¿Puesenme el criado? Lo voy a cagar, weón. ¿Solo era uno o hay más? Sí, gracias. ¿Para eso? Me voy, me voy. Chau. ¿Lo recojo o me voy? Hable. Ya, chau. Chau para mesa de bonti, más bien. Me quitan, me quitan. Oh, tan rápido se cerró la zona. Vamos por la bonti, vamos por la bonti. Vamos por la bonti. Ya la vi esa cabra. Lo perdí a bici. Sí la veo, sí la veo. Sí la veo, sí la veo. Están muy lejos, weón. Te están dando marca, me están disparando a mí, weón. Oye, me están robando todas las kills. Oye, acá hay otro helicóptero. ¿Aló? ¿Viste helicóptero? Oye, acá hay otro helicóptero de un equipo, weón. No se muere el helicóptero Es helicóptero de porquería Tócame, tócame, tócame El helicóptero se quedó en su eje, no sé muy bien Dale, apúntales, apúntales Ah, me muero, me muero, me muero, un segundo No, ya me morí, ya me morí Oye, como me cae la punta del aéreo Enrique, gracias por la cien No entiendo nada ¿Dónde se han metido? ¿Sabes? Sí, pero... ¿Lo ves? No, yo no, yo no los vi mantiene Estaba acá atrás de esto No, ya Holde a los machos, los dos están cabreados Es fácil que han ido a lucir Estas ratas, joder ¡Está el helicóptero! No, eso es un bot Ah, ya, ya No, no No, no, no No, no No, no, no No, no Este bulec es una basura No sé 10 minutos para el bulec No, me tiraron un aéreo y me cayó Me cayó en el aire Ah, no, se cambiaron mis cosas ¿Lo mataron? No, no ¿Lo mataron? No, no No, no Acá te puedes comprar armas Que caes Ese helicóptero es un cabrón Ahí sigue el helicóptero, weón Es harta de cabrón Acá tenemos uno campeando allá, bacanazo No 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 Está roto Está roto ¿Lo subiste? No, no, no. ¡Rate, ven a comprar tu papi! Estaba mechando con alguien aquí, wey, bueno. ¿Vos a comprar algo? Dame, 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 botele lo que sea. Se buggeó mi plata, por favor. No puedo botar mi plata acá. ¿Podré comprar algo más? Se redujeron los costos en la estación de suministro. Siuuu. No, esos cabros de Lely, ¿dónde están? Les voy a tirar un nero. Ah, ¿sí? ¿Se tiraron o qué? Se tiraron acá. Eran dos nomás, putas. Me dices que es un pulmón, pero eran dos putas. No, si ve, me echí a uno con pistola, wey. Lo caché y le metí fatalito. ¿Qué es el Chuy? Tienes que reiniciar el juego, Chuy. Va una entrega de armamento hacia ti. Ahora sí cae esto. Mira, uno del cielo. ¿Quieres dispararle? No, no, no. Están por aquí. Vamos a cerrarlo, wey. Tiene el láser esta. Ah, sí. Hay dos UABs, wey. Me llevé uno. No hay Z. ¿Alguien tiene un Z de sobra? No hay Z de sobra. No hay Z de sobra. Papi, se fueron a Loro. Vale, 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 vale. No hay Z de sobra. No hay Z de sobra. No hay Z de sobra. Tiene uno acá arriba, parece, ¿no? ¿Aquí va? Buscó uno acá a acá. No hay Z de sobra. Se van lejos. Están yendo como para la tienda. Había un labra por aquí, ¿vieron donde cayó? Ahí está, Loro. Lo veo aquí. Está ahí en el medio de la nada. Por aquí. Ok. No hay Z de sobra. Para ahí se fueron sus manos a la tienda. Dos vías. Hay mina. Aló, ¿se da mina? Son suscosos. Hay dos más o tres más. Atento a esto. Ah, no es una caja. Pensé que era un Loro. Es una caja de madera. El Loro debe estar por aquí tirado, cerca. Aca. Pero, ¿mato atrás? Uno a dos. Uno a uno. Seguritos de conocimiento ya. Recibido. UAB línea sobre la zona. ¿Dónde está, cabrón? Hay shot, hay shot. Comió, comió. Vieron clases. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No los veo. Se metieron a... No puedo avanzar por el Cluster, espérame. Hay un Loro acá. ¿Dónde? 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 Márcalo. El Loro. 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 ¿En qué puerta es el Loro? ¿Dónde está? La Marina. Está donde està el Loro. ¿Ah? Está arriba en el... No se le ha subido para esa guardada ¿Acá arriba de eso? Ah, ya lo he visto acá abajo No, te pregunto por el Loro No se le ha subido Las cajas de suministros fueron reabastecidas A equiparse Ahí están, aquí están los dos Se metieron ahí red Cuartito ese Alguien me cachó Una menos aquí Se me corrió uno para mi derecha Se me corrió uno para mi derecha Ya había unos foldeando también Están metidos ahí estas ratas ¿Qué hacemos? Supongo Perfecto Oh, esos del heli siguen arriba Son más cabros Esos del heli siguen volando Hasta que se acabe el círculo Esos camperos ¿Vienes? Voy a agarrar el Loro también Que estén latigando este chulo No hay problemática Calm está aquí enurar Sí No hay problema Contra uno, zurama Notificaciones acht Acción ¡Vamos a ver que no está en posición! ¡Ataque en camino! Oye, ese del heli nos va a joder toda la partida Hay como tres metidos en el heli Hay uno cayendo acá Ya le metí un ataque, pero igual le esquiva No, al último, cuando ya no hay zona Vamos a la derecha No hay para donde ir Tengo otro ataque, puede salir Guardalo, guardalo, hasta que se rompa la zona Oh mira, acá hay un Loro Sácame full balas No, para las balas se va a atacar Era bacán, ¿no? Cuando tenías un arma full balas Sí, güey ¿Lo llenamos o qué? ¡Cuidado! ¡Está bien! Espérale, espérale Oh, me noté más él Está crack, está crack, está crack ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sale su nombre Es el que me mató 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 Ah, la verdad es el que salió en el mapa Estaba escondido en un árbol, ¿no? ¿O qué? Es el que me mató Ok, acá arriba podemos ganar también No, 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 está fuera de la zona No, está fuera de la zona No, está fuera de la zona Está fuera de la zona y ese borde... Ahí está Lesslie, mira No Voy a tirar Le metí aéreo, le metí aéreo Vente, vente Ya le metí hace rato, güey Una batido Puta madre este huevo Vente para acá, batele Vente para acá, vente para acá Oh, son varios, güey Oh, me sniperon de otro lado, güey Y cerraron fuerte GG ¿Cómo será que le tiras al ataque en una, güey? Le tiré en una, le tiré en una Le tiré en una ¿Qué? Cracé Downé a uno No, yo lo downé Mala suerte Tambá nos falta un cuarto, güey Ya le mandé, güey No sé en qué está ese perro A ver Me mandas ese link del KDE en... En Discord Porque no tengo mi celular A ver ¿Cómo supuestamente es? Tienes que... Te metes a las armas Ya, una dice que tengo 22k y el otro sale 16.4 abajo Y aguarda ese número Ya, solamente restas esos dos números con la... Con las kills y las muertes Del multi Y te va a salir Por ejemplo, en estadísticas del multi Cuando te va a salir estadísticas pones multijoder Y te va a salir bajas y muerte, ¿no? Los restas Y el resultado de cada... De cada resta lo divides Tus bajas entre tus muertes Ese Paulo Aló Un loquillo, Paulo A mí me salió a 4.50 Pero no sé si sea verdad Voy a multi No, no puedo ir a multi No, acá en las estadísticas te sale acá En las estadísticas te vas a multijoder y te sale Estad Muertes y bajas Restas el... Pues te manda el link, ¿ya? Tengo bajas, tengo 19 Y muertes 15.000 Aló ¿Dónde está? Te lo mandé Ahí te lo mandé Ah, no, espérate Ah, el Discord dice, ¿no? Casi se lo mandó otra persona No Te lo mandé el Discord ¿Qué? Tengo una pelota de la Victus Ah, no, no tengo ni idea mano No uso la Victus No uso la Victus Ok, ¿qué? No es todo No sé, es todo ¡Suscríbete al canal! 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 Está adentro la caja ¿Qué le pasa a este juego? La gente... ¿Qué es la gente? Una lavada mi carrito por favor La inteligencia encontró múltiples fortalezas. ¿Vamos a esa? Ah, ya está. Ahí están atacando esa vaina. Y el otro está... Aeropuerto. Está el Pedro. ¡Vamos! Está asqueroso en la viva. Voy al lado. Ahí lo vi. No sabemos que la glisa voltea. ¡Vamos! ¿Te subes para él o no? ¡Vamos! 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 Ahí está la pista, está la pista, está la pista. Está cruzando, está cruzando. ¿Qué puede ser? ¡No, helicóptero! ¡Vamos! Me ajusté, ajusté. Me ajusté fuerte, eh. Nunca quería mirar el pincho. Se perrotó en el tacho. Te puedes morir. Te puedes morir. A la ventana, a la ventana. Ya lo mató, ya. Arriba. ¿Quieres que lo baje? Tengo un control. Un control. Bueno, baja. ¿No se creó la luz? No, todavía, todavía. Está en proceso. Tampoco tengo balas de nada, ¿no? Está mal hecho, güey. ¿Por qué botas tus balas cuando compras tus armas, güey? ¿Por qué botas tus balas cuando compras tus armas, güey? ¿Por qué botas tus balas cuando compras tus armas, güey? Hay un parque de munición aquí. ¿Quién? Balita no sé, hermano. Ve a la nueva zona segura. Lo vi transmitiendo Tarkov en la madrugada de ayer, creo. Hay gente aquí, chul. Hay un camión que no pertenece aquí, mucho cuidado. Yo no llevé ese. Nada. ¿Qué mandas de Tarkov? ¿Trius o Quads? Quads. Quads. Ah, chuch. Agarra a mí. Hijo, me rodea nomás. Sí, eso de las balas... R thick. Terminézame, Rody. Tomo. No vas a tener detalles. Enrique, por la de la de la de la ... Enrique, qué raro que no lo haya sonado en la alerta. Rarísimo. Gracias por la 100 también. Enrique, gracias por te apoyo, ¿ah? Finísimo. Ahí vamos, vamos a sacar una WIM Una WIM por Enrique ¿Qué es eso, vaina? Un montón de billetitos Me están interrogando a alguien Gracias, Enrique Identificación positiva de los objetivos de la reunión Elimina ¿Cómo odio ese lugar, hermano? Esa infestad de ratas No, 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 para acá No se ve Deshabilitado No, está bien en el techo, está bien en el techo Oh my god, no, está bien en el techo Hasta que me dispararon entre tres huevones Para tu mecha, pego a Tlale Pero tienes que hacerle traito a Drak Tienes que andar oliendo el pedo a Drak Están arriba en lo más alto, estos cabros Están arriba en el techo Dale, dale, dale Ya que campeón en la entrada, ese cabrón Esa rata ahí, hermano Esto es topo, huevón Como campeón fuerte, ¿no? ¿Ven qué, conchón? Volverá a la base Tu compañero de peloton fue enviado al Gulag Peleará por una oportunidad para redesplegarse Minas de racimo, field desplegada. Encima ponen minas, estas ratas, weón. ¿Remataste algo o qué fue? No, no los encuentro. Están arriba campeándome. No puedo subir, hay minas. Quiero subir pero hay minas arriba. Estas ratas no quieren ni bajar, weón. ¡Mierda, enemigos! Maté a uno. ¿Qué eran latinos o están hablando en inglés? Estoy matándolos, estoy matándolos, papi, estoy matándolos uno por uno. Gas aproximando, marcando nueva zona segura. Ah, estaba muteado. Escuchen, me maté a dos. Yo me maté a dos hace unas ratitas con minas. Aguanta que hay minas en el techo. Roto a uno adentro. Está a mi nivel, está a mi nivel, está a mi nivel 1, adiós. Deja, deja, deja. Un objetivo principal completado. Todos los objetivos fueron eliminados. Todos los objetivos fueron eliminados. Fuuu. Voy a comprar la Battle Evil. ¿Qué fue con Battle Evil, ah? Está abajo, Battle Evil. Lo cacharon. Tienes que hacerle 30 drag nomás. Tienes que estar detrás de él, lo lindo es el pedo, ah. Qué fue, Junior. Se la metieron fuerte abajo. Oye, mi Laura. ¿Aló? Tienes que suprima, ah. Cuarto. ¿Dónde vamos, rata? Por aquí. Hay dos zonas. Voy a ver si se puede tirar UAV. No, no se puede. No, no se puede. Nos tiraron UAV, ah. Volando aquí. En el orato, en el orato. Aquí el frente, en el orato, en el orato. Ya lo agarró. Supuestamente debería estar ahí. Ahí lo veo. Son dos, son dos, son dos. Uno roto, uno roto. Son dos, ah. Son dos, son dos. Da uno. Es que lo para ahí, atrás del muro. Estuneo, estuneo. Hay gente arriba también, creo. Aquí hay foto. Aquí hay foto. Creo que se fue. 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 Sí. ¿Vale a ver? ¿Qué pasa? De rata, a mí no me salió nada. Yo te tiro eso así, fuerte, de la fármora. Subimos o que? Están cayendo conmigo, conmigo, conmigo aquí Entonces me cayeron como 6 ah Retira táctica La zona va para ellos No, me lo hubieras marcado No, no están aquí, mira aquí No, pero por qué no subieron conmigo? Por qué se quedaron atrás? Uno crack, yo nunca fui contigo Por eso era subir Nada más Se fueron papi para... Bueno Ahí siguen, justamente en mi... Aquí, aquí, aquí No se va a caer O sea, no se va a caer No te escondas, cabrón, en serio No voy a perder a Gula, en esta rata te he escondido Tuve que matar al Jaguar Ay, no avanzaron nada Bacán ¿Dónde? 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 Quita todas tus marcas Está roto, crackeo ahí Mina de Rashimuth inactiva ¡Ahhh! 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 ¿Lo mataste? ¡Lo matalo! ¡Lo matalo! ¡Lo matalo! Tengo gente acá conmigo, ¿eh? Párate solo, párate solo Tiene dos masas en la tienda Escuchame, tengo gente acá arriba mío Como subiendo a la zona Veo el recarro ¡Ya lo veo! ¡En el agua! ¡En el agua! No lo puedo marcar, están a tu derecha ¿Y este carro qué fue? Tiene dos masas en la tienda Subió, 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 subió A la derecha, derecha, derecha ¿Quién te mató? Hay uno ahí, hay uno ahí, ¿ah? Si pueden meterle plomo Vámonos, vámonos, vámonos de aquí No, 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 un buen No, no, tampoco No, no No, no No, no, no No, no, no No, no Tiene un carro de... ¡No! 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 El carro de... ¿Cuántos hay? Cuatro ¿No? Cuatro, cuatro ¡No! ¡Oh my god! ¡No! Uno adentro y otro ahí en top Vale, vale Quiero comprarlo Acá también hay gente en top En el techo, en el techo, en el techo gente Acá salieron drag, ya salieron, están aquí Unos rotos en el techo, unos rotos en el techo ¿Si en el techo? Aló, cayó las balas a mi pared, mano No ¿Quién comprando ahí? ¿Le subo o qué? No puede ser, no puede ser No puedo, no puedo, me están disparando, espérate No puedo, no puedo, me están disparando, espérate No puedo, no puedo, no puedo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Tranquilo, tranquilo Algo Solo quedan 25 ¿Ya salieron todos? ¿No? ¿Están todos metidos acá, huevo? ¿Están todos metidos ahí, huevo? Todos, 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 todos No hay gente Down, down, down No voy a pushar, me sigue Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Cuántos eran? Vi tres, creo, dos No hay gente Están cagados ellos, ah, no pueden vivir, ni cagando Si puedes marca nomás, quedate arriba nomás Acá arriba cayó uno, ah ¿Sabes si salieron dracos o siguen ahí? Atrás mío, atrás mío, atrás mío Atrás mío, atrás mío, están quemando Hay uno conmigo allá Sí De la, de la, de la, sí, de la torre, de la torre ¿Tienes placas de sobra? Dale, dale, que abajo le meto pinga Hay gente en la... Espérate, espérate Puta, el sniper está que me joda Hay un sniper al frente, weón ¡Oy! ¡Acá conmigo, atrás! Me paro solo, me paro solo, me paro solo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo el sniper? ¿Cuándo el sniper, eh? Está en el arreglo, no tengo placas, red La madre de ese c... Me está apuntando el sniper, güevón Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, porque el de abajo me va a cagar Vente, vente ¡Ya soltaron, ya soltaron, ya soltaron, ya soltaron, soltaron! ¡Soltaron, soltaron, soltaron! No te puedo parar, no te puedo parar, no te puedo parar, no te puedo parar, no me deja apriarte Acá, acá, no, 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 cero, 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 acá abajo y nosotros hay gente, abajo, acá abajo, en el río, en el río En el río seco Mira, güevón ¡No tiraron un enemigo! Acá tengo otro, acá tengo otro Acá tengo varios, acá tengo varios, acá me fuera solo, acá me fuera solo Muertos, no muertos, no, red muertos Dale, me fuera solo, me fuera solo ¡Queramos en solo! ¡Anda, no te creo, no te creo, güevón! Me naipea el de arriba, men Ah, el de arriba me naipea Oh, pare, lo salgo, boludo Están arriba, están arriba El de arriba me niquea, loco El de arriba me niquea, loco El naipea, el naipea Dos verdus dos, los que están abajo Ah, no, parece que se cayó Ay, pusieron mina, no avances, no avances mucho Puta, vale, se cayó de pepa Cuidado con el racismo, Drac Ah, la mano, balú Están ahí abajo del puente, abajo del puente Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo 1v1, ah, 1v1, 1v1 Bien, güey, cómo Cómo chucha hemos ganado esta partida, güey Un tríos versus cuatro Qué asco Oye, ya he escuchado, yo cuando caí estoy limpiando toda esa zona Si yo no he empleado eso, puta, GG O sea, a mí y a Drac no se están limpiando Desde esa torre Fuerte, loco Sin placas, no sé cómo hemos ganado, mano GG Buena, buena GG GG Voy a crear una historia destacada en Instagram y voy a poner las clases de agenda Hola, vamos GG's Acá ponen la clase en Instagram, amigos ¿En esa Instagram? Instagram Ahí les dejo la clase Es la Castoff, la 7-4-U Ay, ay, ¿qué pasó con Chimbambín? No tengo ni idea, mano Se quedó dormido, supuestamente Chi, chi Y perros ¿Cuándo sorteamos 10 coquitos? No, verdad, hace tiempo que no sorteo 10 coquitos Para el chat Puede ser un día de estos, ¿eh? ¿Cómo te sigo en Instagram? Ahí lo puse, ahí lo puse en los comentarios, lo fijé, lo fijé Estoy como Redshot Y con un AP al final A ver, voy a... ¿Dónde está? Sí, sí, ya lo puse, ya lo puse Ahí está fijadito, amigos Esa partida estaba muy... Muy caliente, ¿eh? Pensé que no la íbamos a ganar Pensé que no la íbamos a ganar Ah, verdad, quiero cambiar de la Fennec Y la Fennec... Creo que el láser no me gustó mucho Lo voy a quitar Y le voy a poner la munición esta de... Esta de aquí Ahí está Sí, porque el láser no me gusta mucho ¿Halo? Ya trolleame el juego, trolleame Esa distancia, obviamente, el SMG es inútil Puede ser casi pegabiente Usé las clases de las pistolas duales y el ARPK Que son las clases más usadas En mis historias de Instagram En las historias destacadas De hecho, está con el nombre de clases Una fotito del ARPK Revisa tus armas y dispositivos Estamos esperando el despliegue Enemigo entrando en el área Este es el link de reclinación Está следующico El hijo de la demanda ¿Y si no se el Mercy No, no No, no No, no Estas le gusteen Fuerte una Uni d'alt Fuerte Fuerte Un ¡No! ¿Qué fue? Se le crasheó, bacanas. Bueno, a mí solamente una vez. Ya le metí a reparar al juego nomás. Supuestamente tengo... Vamos a sacar un bloc de notas. 21.900 kills. Ya. Supuestamente R dice que tienes que restar eso. Ahí te mandé el link a tu Discord. Ecuación y no sé qué. A ver, vamos a ver. Supuestamente tengo 440 y tanto de KD. Ya. A ver, restamos... Aunque no creo que sea... No sé, ah. Porque Magua dice que tiene 5. Así que no le creo nada. Si Magua paramos muriendo. A ver, calculadora. 21.900 menos... 19.776... 2.114. 2.100... 2.124. Y el otro restamos... 16.400 menos... 15.839. A ver, contexto, gente. Les explico. Si quieren saber cuánto CAE tienen... Tienen que... Tienen que entrar aquí a su arma. Se van a personalizar. Y en la pantalita de aquí te van a salir las kills y tus muertes. Pero las kills y las muertes del multi y de Warzone. Por ejemplo, tengo 8.900 kills. Y abajo me salían mis muertes ya. Esa cantidad... Para que salga tu CAE de Warzone de BR... Tienes que restarlo con... Tienes que restarle las kills del multi. Para que pueda sacar bien la cuenta. Por ejemplo, yo en multi... Que paro muriendo como loco. Tengo 1.26 de CAE. Le restas el... Las bajas... Y también las muertes. Y esa cantidad... Tienes que dividirlo. Y ahí te sale tu CAE. A mí me salió 4.50. En teoría. Pero no lo sé. Porque también me sale en la pantalla de carga que tengo... Menos de 5.000 kills. Cosa que no sé si sea cierto. No lo sé. Ya veremos. Ya cuando pongan las estadísticas. Vamos a ver cuántas kills tenemos. Cuántas wins. Aunque wins sí sé. Creo que tengo 60. ¿Qué tal Marti? No, todavía no sé cómo es el nuclear hoy día. No, ya todavía. Estamos cerca. Ya ganamos una de la anterior. Y a ver si sale... La siguiente win en esa partida. Yo creo que sí. Se trataba muy bueno de tiro versus 4 también. Falta Skyfall. El Skyfall se quedó dormido. Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. ¿Qué tal Augusto? Saludos. ¿Por qué ese tonto con el que nos llenó? Con el que nos llenó. Eso fea. Saludos, Enrique. Marín. Marín. ¿Cómo estás? Saludos hermano. Otro. Chacé. No, no. No, no. ¿Qué pena es esta? Estoy muteado ¿En el juego o en el stream? ¿Cuándo toca? ¿Vas a ir o qué? ¿Aló? Dice que Balbón está en Monterrey Chavito Balbón ¿El Conejo? Segunda partida ahí se enrique Ah, ganasso ¿Cuál fue el concierto en donde estafaron gente? ¿Fue el de Badbón o el de Badbón? ¿Cuál fue el de Badbón? Esa es costumbre estafar gente, pero la gente es tonta para dejarse estafar Ah, y hace poco me enteré o vi por TikTok Hay un show acá en Perú que está hablando huevada Que también hacen, digamos, shows en provincia Y también vienen entradas online Y hay gente que compra entradas de esa vaina por, no sé, por Facebook, por Marketplace Por Telegram, por Telegram, no sé Y esa gente la... Esa gente las estafan Escúchame, esa gente las estafan Y esas huevones van a reclamarle al... A los de... A los no huevados Como si tuvieran la culpa algo huevón Bien killer, hermano Sí, o sea, el más barato está como... Como 150 dólares Es el más caro, ¿no? Sí, Jason, es gratis El BR Uh... 400 dólares Bátalos a todos No veo nada, ¿no? Una entrada... Una entrada... Acatada ¿Dónde está el Avanti o qué? ¿Dónde está el Avanti? Nada más ¿Qué se lleva hueveando huevón? Vamos por él No te dejas, Jason, qué raro Da boost, seguro ¿Tengo mi WhatsApp abierto? Ah, sí, ¿no? Voy a caer en el puente ahí, tío ¿Dónde? Estoy ahí, ¿no? Ah, mira, acá está allá en el puente, güey Está aquí está rota, ¿o? Se machaca el build del fantasma ¡Son objetivos marcados! ¡Dialite! 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 Ah, son tres Ay, juro te lagueas aquí, joder Joder por... Nooo, joder porquería ¿Por qué se laguea, mano? Estaba muerto igual Tenía miedo de abrir parqueías muy rápido, huevón Ajá ¿Ustedes a mí se les lagueó a ustedes? ¿O solo a mí? ¿Uno dan ahí? Este, este... Voy, voy Al frente, al frente, en el building, échalo Puta que... Puta que... ¿Te mateo o no, ah? ¿Quién está dando el puente y se tiró, ah? Pero como lo odio Ay, ya te odio Ay, ya te odio Te odio Me tiene una lagueada fuerte, esta, huevada Sí, pero no se quiere estar en el puente y se tiró, huevón Mmm A la madre, pensé Mmm, por distraído Alá, me está dando cólera, huevón Le tiraste solo, res, pero... Ya estaba en el building Hombre, no, compro No, 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 no No, 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 no... Me hace tiempo que no me he dado un ataque de... Un ataque dealtro, huevón ¿Por qué, ah? No sé, huevón Pero, me ha ranterado una vena, ahorita Me has拿 false 1500,ذ 멀 verde Si lo veo, vas a clean carving, le había realmente un combo ¿Qué, huevón? Me troleo... Meg troleo fuerte, ah Yo que te hice weon Pero si, pero si No es mentira Gotlane desbloqueando Yo siempre estuve arriba, man Estuve matando a los que estaban aquí caminando Y no se porque no le dispararon weon Si estabas arriba Si, osea yo me laguee y por eso Quería abrir porque es muy rapido Oye Battle, hay uno ahí En ese piso, ahi Ahhhh Oye, mis armas desaparecen ya bacan Uy, mis armas desaparecen ya bacan Que fue realmente Estás atrasado Me he hecho lanzar cabros Pero... ¿Qué fue? Ah Había uno ahí, por detrás No era... Ahí, ahí en el palco Voy a reventar ahorita weon Hay un helia ahí arriba Estás con la reja subida ¿Te lo ves a tu primo o qué? Hay un helia acá Es que... El pato se tiró El puta, cayó aquí Acá Acá Cayó ahí en el... En el... En el puchito Se tiró UAV no más o qué? No 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 En serio se me pegué la FN Bacan No, no 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 No, no ¿La escucho a uno o no? ¿La escuché? FBI, boys FBI, un poco para acá No se me ha marcado 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 Dice que le está disparando el otro techo Se corriese el cabrón Y ahora el lane Oh wow Conti nomás No sé qué sabe Fui las pistas Conti nomás Ok Sof Seguid ¿Qué? 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 No, que hay gente, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Están trackeados! ¿Uno down? No, soy yo. Se han baqueado hasta ahora. ¿Tienen flacas? No, no. No, no, no. Ya, ya caete. Está rotado. Tienes un sniper que te está apuntando, ¿no? Sí, sí, están dos. ¿Qué hacemos? Nos vamos nomás porque no tengo problema. Quedan dosis. Dale, dale. A ver si puedo especiales de aquí. Gas aproximándose. Nueva zona flora. El gas está fusionando. Si me compro los matamos, weón. ¿Dónde? Muy bien. Mírame la tienda. Mírame la tienda ahora que voy a ir. Hay gente de la tienda, creo. No, no. Márate, pero... Aparecía, aparecía. Tengo un armado que se mueve demasiado, pero... Venga, ahí técnica de la tienda Tiene tu loro, chopalo en los... Cúbreme, loro, Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Gu Steam. Acabo de cero, atacable. ¿Dónde? Ah, ok. Eh, mi marca, que está en el momento. Dale, dale. ¿Salió bien uno acá? ¡Ah, alguien aquí! ¡Tranco! ¡No! ¡No! Ya está, ya está. Ya está, ya está. Pasó uno, pasó uno. Ya está, ya. ¿O no? No prívate, man. ¿Este es quién? Oh, ese era el jefe maestro. Claro, me gusta el de Halo. Aquí siguen los cuatro. ¿A quién le sobró la guerra? Yo, ya estamos. La misión de ametralladora ligera aquí. Este bote es cero. Aquí estoy tanto. La misión es eliminar somos objetivos de la recompensa. Hay otro lado hasta acá, ¿no? No sé si lo quieras agarrar, oye. No, no. Ya ven las huevas. Aquí está aquí, mira. Acá viene gente por aquí. ¡Movimiento! Ah, tú estás arriba. Estoy arriba, pues estoy juntando. Deberíamos ganar zona nomás, antes de que nos corten, güey. Dale, dale, dale. Mira, cago uno acá. Porque está... Oye, han puesto bien. Vamos a cortar la Banti, papi. Vamos a cortar la Banti, mejor. Dale, dale. Esa sombra, ¿qué es, ah? ¿Otra vez el helicóptero? Saltado, salto aquí conmigo, llora. Ya los vi, ya los vi. Ya los vi, tranqui. Ya los vi, ya los vi. Siento que me voy a morir con... Una one shot, una one shot. Una down, una down. Oh, el otro cayó. No, no. Se cayó ahí. Vamos a caer sin balas de arreglar. Oye, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí hay unos top todavía, ah. Salto, salto para acá. Me queda en la basura, estoy chido. Sí está. Me quedé sin balas de R, ah. Mira, sí. ¡Mira, sí! ¡Que salto allá! ¡NECESITO RECUPERARME! ¡NECESITO RECUPERARME! Atrás mío... Atrás mío... Atrás de la 1 ¡Tierate! 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 ¡Tierate la guía! ¿Me necesitas balas de... de RA? Te bote todas las... Ciento y tanto Tengo 19 balas más Ahí... El Bounty está trepado en ese building BALAS DE ARRE Te bota un poco el bastón pero... Ahí se tira la Bounty ¡Saltó! 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 ¿Dónde tiraste las balas? Ahí en el pasto No fue... Voy a ese lugar ahí... Voy a agarrar esas balas Ahí está el Bounty... Voy a matarlos... Dale, agarrar... ¿Salió, salió el carro? Sí, ahí estoy uno... Afuera... Cover, cover... Aló, me quitó... Una down, ¿ah? Hay uno afuera... Bounty... Lo tengo que matar a todos, yo... Tengo que matar a todos, yo... Huevon... Y VAREL nunca llegó acá... Guadalindas... Vamos a subir a ver. Subamos al puente o que? Se puede subir al puente? Se puede subir al puente? Subamos, vamos a ganar zona. Al puente, como sube al puente? Me acabas. No quiero rotar por aquí, pero ya que chuche. Podríamos ganar la casa a la derecha? En la comisaría, mira. La comisaría está peor. O al puente, no sé. Ya va a haber gente en la comisaría. Un tipo llegó a la zona segura. No escucho a balas ahí. Uy, se me escapó un tirito. Hay gente en el open acá. Por aquí. Mira la comica, Lucina. Ahí viene más gente en la comica. Ahí está apuntando el papa. Que parte? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya lo vi. Una down. Voy a pushar, ah? No, segunda pista. Es frío. Espérate. Sube. Sube, 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 sube. Porque, ahora, tenemos que ir contra la zona. Fue la izquierda, creo. Fue la izquierda. Ahí en el medio está la gente, en el medio está la gente ¿Dónde estás? Vente para acá, vente para acá para mirarte En lo más alto Vente para acá normal, vente para acá y se muere solo Se muere solo esa caca, salí por el río Ahí está la ventana Estábamos, estábamos Estábamos, estábamos Ya no vamos a meter, no vamos a meter, estábamos Voy a esperarlo, nada más Pero los atrás van a cagar, igual estamos en zona, ¿no? Está quemando mi arma ¿Quiénes balas que me regales? ¿De SMG? ¿De SMG? ¡Vente para arriba! ¡Vente para arriba! ¡En mi marca! ¡En mi marca hay 4! Queda uno normal, queda uno, queda uno Ah bueno, ahí está ahí, ahí me... Queda uno, ahí está metido entonces, ahí es mi marca En la casita está Casa acercándose, reubicando zona segura Me mentí, soy fuerte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién es tu? Hasta aquí ya lo vi, ¿eh? Ahí Cúbrame, cúbrame Ahí está, mira ¡Pues ese mono! Lo toqué, lo toqué Lo toqué Lo toqué, lo toqué Lo toqué No, tío No, 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 no Atención, hay compañeros fuera de la zona segura Eso fue al piso de nuevo No, 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 no No, 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 no ¿Dónde están tus amigos? ¡Dios! ¿Qué tal, hermano? ¡Voy, se está viviendo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios! Esto es como mucha renueva fuerte, ¿verdad? Me lo baja la presión y todo, ¿verdad? Me ha aguantado, me ha aguantado la ira ¿Quieren? ¡La coda! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otra seguida Otro éxito más Toma agua, man En verdad no Sí, después voy por agüita No estoy de ánimos hoy día, no sé por qué Fue un día de mierda ¿Qué es eso hoy, sábado? ¿Por qué? No sé por qué día Creo que fue uno de los peores días del mes Se viene la nuke, dice Wilkie Verdad, verdad, se viene la nuke Ay, ay Están vendiendo Por 20 cocos los 4 códigos Sí, ahora he bajado más Antes estaban como 50 ¿Codigos de qué, ah? Te sobran 3 códigos, ¿no? Y se los puedes vender a alguien ¿Códigos de qué hénero? Aquí que tengo Ah, de garbucito Está en algo Pondré el operador normal Eso ya me iba a hambre Va a hambre Ese era Chimbombín, ¿ah? ¿Por qué no me lo entró? Usted me dijo que iba a entrar en la noche, pero... Pero no se conoce Mmm En la tarde se fue tilteado también Pregúntale a Barrel, weón Oye, es que se nos crashó, weón A los dos al mismo tiempo No, y encima Yo estaba jugando con la cuenta de Young Y el pendejo entra Pero bueno, estábamos jugando Llegamos como 3 seguidas, creo 2 seguidas Y... Se me dieron... Se me fueron las ganas de jugar con su cuenta, weón Toma tu cuenta, Lleg Fin del calentamiento Oye Vale, aquí la clase de Bizarma Está de mi Instagram Ahí lo puse en mis historias Ahí puede verlo, mano No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo veo No lo veo Corrió por acá Por acá Está acá conmigo, en mi building Conmigo Hablale Escucho caminar Ese chido ¿Notó esto? Si, si, si Ahí se lo saltó No, 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 no Lo lonqueó, lo lonqueó Es con rocket esa basura Guau Guau, más allá Guau, atrás Pulo dos lados, bacanas Miren la zona Primera zona, mano, tenemos 300 segundos Para ir al... Peso, guau Vete al izquierdo ¿Qué fue? ¿Los mataron? ¿Para que me mató? La zona de ataque nos cacha, guau Oh, man Tengo cel Pasa a la cara Nueva zona segura localizada ¿Y el pato se corrió? No, está acá, está acá, está acá No, el banter se fue, oye No lo veo Mejor reírse ¡Lo vas a lograr! ¡Oye, enemigo a rival! ¡Papá! ¡Que espeso! Oye, que espesa Y... 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 El banter se fue, oye Se tiró del top de... De... Se sotion eso ¿Tan locos se fue? Creo que se nos... Por el lo... Está horrible... No se puede ver Veo uno acá En movimiento Caí en el techo ahí Mira, caí otro, caí otro Si, si lo vi Quiero que era uno buscar Están listos, tengo yo he vivido Caí en tu casa En tu casa Están en esta building conmigo Tira yo ahí vi, drog Ah, le metí un wallback Pero fuerte, ah Tiene minas, ¿no? Se tira, se tira, se tira Oye, ¿cómo? No, no, no Vamos por la derecha A lo mejor a las derechas Los veo, los veo atrás de la pared, ah Alguien está Fuera Está en el forno Alguien está Estén llegando a radar por más diez Bajo fuego Está al frente, pero no sé de dónde me disparan En la tienda Espérate Está arriba Segundo piso, segundo piso conmigo Está en la tercera, no, no, está en la tercera Ahora voy, voy ¿Qué es eso? No me bota, pero para ahí Ahí, 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 ahí Voy, voy, voy Se trató por los palos, pero no quiero parar ¿Qué es eso? Tiene GUGON ¿Cómo va ese lugar? Ah, pues... No, lo pasó en Brewcot ¡JUEGON! Tengo tres ahí No americanos No hay stronghold ni nada, ¿no? No ¿No se escuchan tus amigos? Qué raro ¿Pueden hablar? A ver, hablen ¿En serio no se escuchan? Qué raro Solo sé por esto No, aquí afuera nomás Fuera la zona A ver A ver si podemos lotear algo, porque estamos sin nada Ah, escucho abajo Dale, dale Sentía, gracias por la 100, papi Oh, Dios No sé qué me pasa hoy día ¿Estás cansado o qué? No, no es cansancio Es como que estoy con los ánimos No tengo ánimos, hueón, de jugar Tómate tu wall Tómate tu wall Son bosses Te quedaron he dado fuerte Qué rico Oh, ahí sienta acá, ahí sienta acá No, yo creo No, yo creo Ya me vio, sí, ya me vio ¿Te vio? Sí, hay gente atrás de ahí Ah, en la mía Ahí vienen, vienen, vienen Ah, vienen, 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 vienen Me fui, me fui, ¿eh? Me echan, me echan solo, me echan solo Me echan solo, me echan solo Aquí están 3 a la 8 No, 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 no Este está el frente de él, ah Esa es el mismo que en el campo ¿Veis? No, 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 no Tiene una crack El otro está crack, ah Ahí es Sí Está para aquí, esta rata A ver el cuerpo No, no vas a comprarlo, Patrick Dale Y la caja de clara No, vamos, vamos a hacer Ya sé por qué me siento así, creo que es porque tengo baja de la azúcar Mucha paja No, mucha paja No, me falta azúcar, no he comido azúcar en todo el día Ayer tampoco, ayer tampoco Me deseo cerrar la zona No, tal vez como te odio Aló Veo todo bugueado atrás de las paredes Puta, encima Arriba está la caja, ¿no? Sí, yo la marque ahí, esa es la marca Ah, espérate, ¿tiene caja? ¿Ustedes tienen caja? Ahí se lo comió ¿Matas a un bot más? No, yo se lo comió, yo se lo comió en la zona Sí, bebé, eso es lo que me gustó Me gustó, me gustó, me gustó, no más Te calas todo Puta, te iba a caer acá por ahí gente, mano Estás pesado, esos bots, hueón, una caja de mierda Ayúdame, reto Yo enriquecí, no, yo estoy sin ánimo de jugar Una paja, hueón Me falta azúcar, hueón Me falta azúcar, hueón, me falta azúquita Una paja, hueón, esa mano campeada, recién Tira el chimbo, viejo Esa mano campeada, hueón ¿Qué fue, reto? ¿Qué estás, chivo? Fue, acá a la izquierda Por ahí, por ahí Mirando por esa zona Nos mataron el ancho, hueón Otra vez acá No, no sé Un enemigo activo Mínimos, son cuatro, son cuatro Me caen, pero De atrás, ¿en serio? Otro rato Empezado a sonar, ¿verdad? Tienda Escúchame, ¿hay un lorot ahí, Red? Sí, sí, sí Márcalo, 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 ahí lo ha sacado Espérate, espérate Está acá, ¿está? Está acá, está acá Te lo marqué, ¿está la carpa, está? ¿Estar la carpa? En el medio de la nave Exactamente, en la marca Exactamente Val jelly, no tiene un tarro con topio Ahí está el abra, ahí está el abra Tengo gente en mi almacén, acá al frente es mío Ya avisé, mano Te estoy diciendo, te estoy diciendo Dale, dale Ah, me sacó, me sacó la caca Crack, 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 ha batido, tío Batido uno, el de la puerta Ay, cabro Ah, te metiste? Ah, eres frío ¿Qué fue eso? ¿Quién rompió luna? Ah, de verdad, me había acordado, el otro día estaba viendo a... El otro día estaba viendo a Symphony, escúchame Y en la quinta win de la nuke la perdieron, pues Sequearon hasta el final de la partida, al final de la partida salió jailbreak, pues Y la ganaron, y les contó ¿Cómo salió jailbreak al final de la...? No, no, está en el cuarto círculo, pues Siempre sale, a veces Sequearon expecteando a randoms hasta que salga, a ver si salía, y sí salió Ay, la guía Y la ganaron, sí, y sacaron nico y todo ¿En serio? Sí, sí, sí Qué chivo, te odio Te lo juro ¿Vamos en el tren o qué? Espera, te voy a ver si hay gente aquí Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente acá Hay gente metida ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí Ay, a mierda Sí, sí, te lo juro, te lo juro Ah, contigo Pucha, tu madre, yo toco, cachero Los veo atrás de las paredes Hay más gente, más gente Arriba, 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 arriba Hay uno, afuera, hay uno, afuera, uno contigo Hay una mina, arriba, hay una mina, arriba, lo voy a hackear ¿Lo hackeé? Espera, te voy a ver si Voy a ver si puedo agarratar la pared Bueno, hay que ir a zona, ya creo Falta, hace una rata ahí ¡Grande enemigo! Hay uno, arriba, en la más alto En la más alto hay uno ¿Qué es eso? Ah, no, te metí, es un arbusto Ah Vamos a la zona Oye, tírame un clip de AR cada uno Toma, toma, toma No tengo nada, por favor Es lo que tengo, me quedé con 40, nomás En la pista, en la pista, tu mano izquierda viene gente Ahí por el medio de la nave Cruzó uno, para aquí Vamos a marcar, bueno, ahí Y lo vi cruzar, Cholo Cholo? Mira, se está cachando ahí, ¿ves? Mira, acá hay un clip Vamos a hacer one shot Vamos a hacer one shot Y esta que se estuvo, ¿ves? Y esta que se estuvo, ¿ves? Ahí, 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 ¿ves? Me estoy flackeando, me estoy flackeando Estoy aquí metido de gente roto Y esta que se estuvo, ¿ves? Y esta que se estuvo, ¿ves? Salido de nuevo, down, 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 red ahí Acá hay otro Acá hay otro Haciendo parar, weón Puta, alucino que son dos equipos Escuchame, ahí en mi marca roja hay gente, weón Ahí de la derecha Te causas malas, weón También, weón, no tengo Tierra, tírame un poco de balas Tierra, tírame un poco de balas Porque estoy sin balas, weón Ya están en la derecha La bala se va mal ¡Bajo! ¡Bajo! Miradme acá, que vienen a puyar los de la derecha Mata un equipo, pero el otro equipo está puyando Ya está, ya está, ya está Súbete el techo, súbete el techo, súbete el techo Esa rata es mierda, weón Hay que ir rotando, weón Vamo, 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 full derecha, full derecha Espira, espira, espira aquí, weón Yo no tengo balas, pero... Oye, como no tienen balas estos tontos Alá, quiero azúcar, weón Alá, quiero azúcar, weón Ya no fueron esas ratas, weón ¿Por qué no cargas esta mierda de arco? Qué asco, weón Ay, Dios Me tiraron ataque, cholo A la zona segura, ahora ¡Las metemos gente! Ah, dentro, dentro, metieron las ratas, las ratas Alá, mierda, weón Alá, no lo creo, weón Estas putas ratas de mierda, weón Acá atrás nuestra gente, weón En la zona Me metí una ratonera Ven acá, weón Maté a estos dos Ay, Dios mío, entraron Se metió O no Estás avanzando Nueva zona segura Localizada ¡Fuera! 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 Vamos a ir jugando Estoy ahorita con los alumnos hechos basura ¿Qué fue red? Le reventa Le reventa Le reventa el teclado Lo veo mañana mejor gente, hasta que mejore Te va a un putas evas